Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, ¡rego! Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos Eso es un paro, y Balvin Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos Eso es un paro, y Balvin ¿Dónde está gente? Le traboje la TEC ¿Dónde está gente? Le traboje la TEC ¿Dónde está gente? Le traboje la TEC ¿Dónde está gente? Un, dos, tres, ¡rego! Francia, Colombia, me gusta France, que Balvin, Willy William, 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 me gusta ¡Un, dos, tres, ruego! ¡Un, dos, tres, ruego! ¡Un, dos, tres, ruego! ¡Un, dos, tres, ruego!